Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva trivia de Chilenito TV. Esta trivia es especial porque vendría a ser como una suerte de examen de lo que hemos ido aprendiendo en el diccionario del chilenito. Puede que sea algo sencillo, pero bueno, vamos a ver cómo les va a ustedes. Como todas las trivias de Chilenito TV, recuerda que cada respuesta equivale a 3 puntos. Y al final del video puedes dejar tu puntaje en los comentarios. La trivia de hoy es de... Palabras chilenas. ¿Cuál de estas expresiones no es sinónimo de piola? Alternativa A. Alguien callado. Alternativa B. Algo bueno. Alternativa C. Alguien tonto. La respuesta correcta, ¿cierto? La que no corresponde es alguien tonto. Porque tú puedes decir que alguien es piola cuando es muy callado y puedes decir que alguna situación es piola cuando fue bueno, pero pudo ser mejor. Si quieres saber más sobre la palabra piola, aquí el enlace a ese video y también en la descripción. Número 2. Un hueón puede ser... Alternativa A. Alguien tonto. Alternativa B. Un amigo. O alternativa C. Todas las anteriores. La respuesta correcta era la alternativa C. Todas las anteriores. La palabra hueón o hueá puede ser casi cualquier cosa. Acá también les dejo un enlace por si quieren saber un poco más de esta palabra. Número 3. Si alguien no entiende algo, se podría decir que... Alternativa A. No cacha. Alternativa B. Es piola. O alternativa C. Es bacán. La respuesta correcta estaba bien fácil. Era la alternativa A. No cacha. La palabra cachar o cachay puede tener también muchos significados. También en este enlace pueden ir y saber sobre esta palabra. Número 4. Si un chileno dice que hay que hacer algo al tiro, lo que quiere decir es que hay que hacerlo. Alternativa A. De manera violenta. Alternativa B. En ese mismo momento. Alternativa C. Al azar. La respuesta correcta era la alternativa B. Hay que hacerlo en ese mismo momento. En teoría. También pueden saber más sobre esa palabra en este enlace o en la descripción del video. En la descripción del video voy a dejar todos los enlaces. Número 5. Tomar 11 en Chile es... Alternativa A. Beber alcohol. Alternativa B. Merendar. O alternativa C. Pelear con varios. La respuesta correcta era la alternativa B. En Chile decimos que vamos a tomar 11 cuando vamos a merendar. Sin embargo, el origen podría venir de beber aguardiente porque tiene 11 letras. También si quieren saber más sobre esta expresión se les dejo aquí y también en la descripción del video. Eso ha sido la trivia de hoy. No olvides dejar tu puntaje en los comentarios. Recuerda que cada respuesta correcta equivalía a 3 puntos. Acá les dejo mis redes sociales, mi Twitter y mi Facebook para que estemos en contacto. Si les ha gustado este video por favor no olviden dejar manito arriba porque es de mucha ayuda para ayudar a viralizar un poquitito este video. Y si tienen algún amigo conocido que quiere aprender algo de chileno le pueden compartir este video o este canal. Antes de irme les voy a recomendar el canal de la comunidad a la que pertenezco que se llama WowTube. Ahí, acá, el enlace para que vayan y conozcan el canal de la comunidad. Siempre se están subiendo videos de todos los integrantes. Todos los que están ahí son muy talentosos y muy comprometidos con lo que hacen. También de vez en cuando los integrantes de la comunidad hacemos ahí transmisiones en vivo y podemos interactuar. Y todo se hace mucho más cercano y más divertido. Así es que ya lo saben, también pueden pasar por ahí por el canal de la comunidad WowTube. Eso ha sido todo por hoy. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Chilenito TV. Les traigo un ranking con nombres de ciudades o pueblos chilenos con nombres bastante curiosos. Estoy seguro que se van a sorprender.